¡Hola Indaboxers! Bienvenidos a un nuevo video en Toys Indabox. Después de una larga sequía de noticias jurásicas, el día de hoy les traemos nuevas e increíbles figuras coleccionables de nuestra saga jurásica favorita. Pero antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho para que YouTube les notifique cada vez que hay nuevo contenido en el canal. Ahora sí, empecemos. La primera especie con la que abrimos este video se trata nada más y nada menos que del Bajadasaurus pronuspinax, un sauropodo recientemente descubierto al norte de la Patagonia y del cual nosotros ya hicimos una figura custom hace un par de años. Como lo pueden apreciar en las imágenes, este dinosaurio de cuello largo posee unas pronunciadas espinas que se curvan hacia adelante desde la base del lomo hasta llegar a la nuca. Como cualquier otro sauropodo, posee unas extremidades robustas junto a una pesada cola que le ayuda a mantener el equilibrio de su colosal cuerpo. Para esta nueva figura se ha utilizado un contraste de colores vino y beige que dividen visiblemente la coloración de la parte superior e inferior de la anatomía del dinosaurio. El esculpido luce bastante bien pues notamos los pliegues de la piel, así como la tensión muscular que se ejerce a la hora de caminar. Los detalles de la cabeza lucen espectaculares y resaltan un par de ojos color amarillo con la pupila redonda, que son acompañados por un pico prominente. Al tratarse de una figura Gigantic Tracker, contará con una función mecánica con un botón giratorio que le permitirá bajar y subir el cuello para defenderse de potenciales depredadores. Y como no podía faltar en las figuras de Mattel, el código escaneable para la aplicación de Jurassic World Facts se encontrará en la base de la cola en una placa deslizable. Sin duda, este es uno de los nuevos dinosaurios que nos ha llamado bastante la atención y que ha hecho que volvamos a tener interés en las figuras de Mattel. La siguiente especie que llega por parte de los Gigantic Tracker es el Mapusaurus. Este dinosaurio terópodo carcarodontosaurido, que vivió a principios del periodo cretástico, llegará con un diseño repleto de escamas y con una coloración azulada predominante en la parte superior del cuerpo, contrastada con un color beige en la parte inferior. Como funciones, tendrá un botón ubicado en la base de la cola que hará que sus protuberantes espinas del lomo sobresalgan, un mecanismo compartido entre otras figuras previamente lanzadas por Mattel. A pesar de tener un gran diseño y esculpido, no ha sido nuestra especie favorita, pues ese mecanismo, junto a las contrastantes poas rosadas, nunca nos han convencido dentro de los coleccionables de Jurassic World, pero ustedes compartan sus opiniones acerca de estas dos primeras especies enfocadas en la línea Gigantic Trackers. Pasando ahora con la línea Wild Roar de Epic Evolution, tenemos a un gigante herbívoro muy solicitado por los zonáticos de Jurassic Park y Jurassic World. Se trata nada más y nada menos que del Pachyrhinosaurus, un ceratópsido que ya habíamos recibido en el 2018 pero con el nombre de Sinoceratops. Fue uno de nuestros primeros unboxings en el canal y que como recordarán poseía el patrón de colores que vimos en el Sinoceratops de Jurassic World Falling Kingdom, pero con la anatomía del Pachyrhinosaurus. Este error se debía a que hubo un cambio de especies durante la producción de la película, lo que hizo que Mattel entregara un juguete espectacular pero con el nombre equivocado. En esta ocasión podemos apreciar una tonalidad café con los cuernos de la cola ósea y las mejillas en color beige. De igual forma tenemos un pico en color marrón y la característica protuberancia nasal en un tono de café más claro. Este dinosaurio también contará con el mecanismo deslizable del botón en la cadera que le permitirá subir y bajar la cabeza para dar un fuerte golpe a sus rivales y defenderse de sus depredadores. Complementando el anuncio de este gigante herbívoro, tenemos también la revelación de un nuevo Parasaurolophus con el patrón de colores que vimos en su versión de Camp Cretaceous. Este ornitópodo contará con un nuevo molde y una mandíbula articulada similar a su versión Hammond Collection que vimos el año pasado. Se ha especulado que este será el diseño que veremos en la próxima serie de Jurassic World La Teoría del Caos. Para complementar a este par de víboros también se ha anunciado un nuevo Ceratosaurus que deja por completo sus colores clásicos y los cambia por una tonalidad verde predominante. Este feroz depredador presenta un nuevo molde así como nuevos puntos de articulación. Al igual que los dos dinosaurios mencionados anteriormente, tendrá un botón de acción deslizable que le permitirá activar sonidos realistas junto a un movimiento de cabeza que le permite dar una poderosa mordida de arriba hacia abajo. Manteniendo el estilo de todas las anteriores figuras anunciadas, este dinosaurio contará con una placa deslizable en donde se mostrará el código escaneable para la aplicación de Jurassic World Facts. También nos gustaría saber si les emociona el lanzamiento de este par de increíbles herbívoros y este nuevo carnívoro que en nuestra opinión lucen bastante bien. Como noticia estelar de la semana, fue revelada una nueva figura de la Hammond Collection, la línea más detallada y premium para coleccionistas de Jurassic World. En esta ocasión tenemos al Tericinosaurus, un dinosaurio del periodo cretácico que debutó en la franquicia gracias a Jurassic World Dominion. Este dinosaurio con prominentes garras recibirá el mismo tratamiento que otras versiones Hammond Collection de especies previamente lanzadas. A diferencia de la primera versión lanzada durante el estreno de Jurassic World Dominion, esta figura contará con un difuminado en el plomaje que irá de un tono azulado hasta llegar a un color vino. Los puntos articulados más sobresalientes se encontrarán en la mandíbula, garras, codo, hombros, rodillas y cuello, otorgándonos una figura en extremo posable. El esculpido luce sin duda espectacular, permitiéndonos ver y tocar cada una de las plumas que recorren la anatomía del dinosaurio. De igual manera se aprecia cada detalle del interior del hocico del animal, así como los detalles más pequeños de la cabeza de esta criatura prehistórica. Al ser una figura enfocada principalmente a los coleccionistas, no contará con mecanismos de acción o sonidos, y tampoco tendrá un código escaneable para la aplicación de Jurassic World Facts. Por cierto, hace un tiempo que no hacemos unboxings de Jurassic World, y tenemos varias figuras pendientes para atraer al canal como el Carnotaurus Hammond Collection y el Momenkisaurus Legacy Collection. Así que déjenos en los comentarios si les gustaría ver los unboxings de estas dos increíbles figuras. Siguiendo con las revelaciones de la semana, tenemos nuevas especies para la línea Danger Pack de Jurassic World. La primera se trata del ya conocido Dimorphodon, que en esta ocasión porta unos colores azulados con el pliegue de las alas en una tonalidad naranja que resalta bastante a la vista. Fuera de los nuevos colores, realmente no tenemos nada nuevo para esta figura, pues se conserva la distribución de articulaciones y diseño que hemos visto previamente para este reptil volador. El código escaneable para esta figura se encontrará debajo de una placa removible en el lomo. El siguiente dinosaurio también es un clásico ya conocido por todos los fanáticos de la franquicia, el Gajimimus. Este ágil herbívoro que conocemos desde la primera película de 1993 recibirá una nueva versión Danger Pack que luce más esbelta y con una cabeza más compacta en comparación con otras versiones lanzadas previamente. Los colores en general nos han gustado, pues mantienen el diseño característico de esta especie, agregando una coloración rojiza a la cabeza que luce bastante bien. El código escaneable se encontrará en una placa extraíble del lomo del animal. Continuamos con una figura que ha sido nuestra favorita dentro de las revelaciones, pues nos trae a un adorable saurópodo que no podremos dejar fuera de nuestra manada de gigantes herbívoros. Como lo pueden ver, se trata de un bebé apatosaurus que mantiene la coloración principal de los adultos, pero añadiendo un contraste verdusco más vibrante en el cuello, lomo y cadera. A pesar de ser una figura de pequeño tamaño, tendremos puntos de articulación en mandíbula, cuello, extremidades y cola. El esculpido es espectacular y su diseño simplemente nos ha encantado. Como una especie nueva tenemos al Rahuizucus. Esta criatura prehistórica se trata de un narcosaurio del periodo triástico perteneciente a un grupo terrestre de reptiles emparentados con los cocodrilos. Esta criatura cuadrúpeda tendrá grandes sustodermos en el lomo, cuello, cabeza y cola, dándole una imponente apariencia que se resalta con el excelente esculpido de las escamas que recorren sus extremidades. Tendrá un patrón verde turquesa que predominará en la cola y en la parte superior del cuerpo y que contrastará con un color café claro en las cuatro patas, cuello y hocico. Sus dos poderosas mandíbulas exhiben una dentadura prominente con unas articulaciones que nos permiten ver el interior de la boca. Esta nueva especie también nos ha gustado bastante y nos agrada el diseño escamoso que se le ha dado en comparación a otras criaturas similares que en nuestra opinión no recibieron el diseño que merecían. Y como si todas estas criaturas prehistóricas no fueran suficientes, también estaremos recibiendo un 2-pack del One Long y el Listrosaurus de Jurassic World Dominion. Estas pequeñas pero imponentes criaturas contrastan mucho entre sí, pues por parte del Listrosaurus tenemos una piel escamosa en color café con unos prominentes colmillos en una tonalidad blanca, manteniendo el diseño que vimos en la pantalla grande. Por otro lado tenemos al One Long, con un cuerpo totalmente emplumado que se contrasta con colores naranja, gris y blanco. Para nosotros esta es una gran oportunidad de hacernos con dos especies magníficas, pues ambas poseen un gran diseño y somos muy fans del Listrosaurus de Jurassic World Dominion. Por parte de la línea Strike Attack de Jurassic World, recibiremos un nuevo Monolophosaurus con un diseño completamente nuevo, manteniendo su característica cresta nasal, pero esta vez con un prominente plumaje que recorre la barbilla y la columna del dinosaurio. No es nuestro diseño favorito, pero al menos es bueno tener un nuevo molde para esta especie. En cuanto al Anquilosaurido, tenemos al Gastonia con grandes púas que sobresalen de su coraza en un color grisáceo con la parte inferior del cuerpo en un tono más oscuro. A diferencia del famoso Anquilosaurus, este dinosaurio no cuenta con mazo en la cola, pero lo compensa con afiladas púas que se activarán con un mecanismo de acción de lado a lado. Y por último, para todos los amantes de los ceratópsidos, tendremos un Chasmosaurus con una gigantesca cabeza de color naranja y un color verde que recurre gran parte de su cuerpo. Estos tres nuevos dinosaurios contarán con una placa deslizable en donde se encontrará el código escaneable para la aplicación de Jurassic World Facts. Para finalizar, tenemos dos nuevas versiones del antagonista de la serie Jurassic World La Teoría del Caos, diferenciándose sobre todo por el tamaño que tendrá cada una. Por una parte, tenemos al supercolosal Alosaurus, un superdepredador que ya habíamos conocido con anterioridad y del cual ya habíamos recibido una figura de acción. Y por otro lado, tenemos la versión básica de 12 pulgadas de este mismo ejemplar. En ambas versiones notamos el característico color azulado predominante en la parte superior del cuerpo de este carnívoro, con la parte inferior de su anatomía en color café. Si bien ambas figuras tienen puntos de articulación limitados por su diseño, en ambas figuras tenemos un excelente esculpido que nos deja apreciar prominentes osteodermos y una gran cantidad de escamas que recorren todo el cuerpo de la criatura. Es obvio que este gigante depredador tendrá un papel importante dentro de la narrativa de la nueva serie de Jurassic World, así que si a ustedes les emociona el estreno de este spin-off de nuestra saga jurásica favorita, no pueden dejar pasar a esta increíble figura del alosaurus. Y bueno endobuxers, hasta aquí llega el video de noticias de hoy. Aún hay muchas revelaciones de las que hablar, pero para no extender más el video, estaremos haciendo una nueva recapitulación de los increíbles coleccionables de Jurassic Park y Jurassic World en un próximo video que estará disponible en el canal. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que hay un nuevo video en Toys in the Box. Si les gustó el video y quieren apoyarlo, no olviden dejar su like, un comentario y compartirlo con todos sus amigos fanáticos de los dinosaurios y criaturas prehistóricas. Síganos en Facebook e Instagram. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!